Música Me vine de Colombia y tengo aquí ocho años de vivir aquí y estoy animado de tocar instrumentos ¿Qué instrumento quieres tocar? El piano Música Esto es todo para mi ahora Y esto es un excelente proyecto de que niños que en vez de llegar de su escuela a su casa a hacer nada tengan un complemento a su orquesta a sus clases, a sus instrumentos dedicarse a sus instrumentos como se dedican a jugar al fútbol cosas así Música 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 Podrán tocar educarse todo una vez que lleguen a nuestra patria Música La música te transforma de hecho de ayuda a olvidar y sí gracias a la música y a todo el gran sistema nacional de orquesta que nosotros aquí dignamente tenemos no hemos dado cuenta que no se puede yo particularmente tengo un niño en el Kinder Musical y sí me he podido evidenciar que gracias a la música el niño se ha transformado mi padre lo perdió todo prácticamente todo llegó aquí a Venezuela con los brazos cruzados pero gracias a la oportunidad conoció a una venezolana se casó con ella como una familia y yo soy el fruto de esto yo los invito ahora mismo a que traigan sus hijos no les den miedo aquí se les va a dar todo el apoyo que necesitan vamos a estar atentos de ellos desde el más chiquitico a partir de tres años yo los atiendo soy instructora de Kinder Musical es maravilloso como los niños empiezan a explotar sus talentos desde pequeños tráiganlos aquí no se va a discriminar a nadie porque no tengan papeles para nada aquí el sistema los trata todo por igual y tienen una oportunidad y hay que aprovecharla dos, tres chiquitco chiquitco ¡Gracias! ¡Gracias!